¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Lazo de Piso de Concreto Shab. Hoy les traigo un nuevo proyecto de este piso de concreto estampado, al cual se le intentó dar un tratamiento de oxidado. Nos llamó nuestro cliente y nos dijo, oye, ¿sabes qué? El oxidante se está levantando. En el momento en que yo llegué a valorar este piso, me di cuenta que aún tenía sellador acrílico, por lo cual nuestro oxidante no hizo reacción química con el concreto. Miren, esta parte aún no la lavamos, vean cómo se ve. El oxidante se ve que no penetró, sino que quedó de manera superficial sobre el concreto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle una lavada al piso con máquina hawaiana, cárcher, vamos a calafatear cortes de dilatación y le vamos a dar un tratamiento con color integral y sellador acrílico. Miren, aquí ya lo estamos lavando. Vean la diferencia, esta parte ya la lavamos, se ve mucho más clara. Ese es el corte de dilatación y les voy a mostrar los productos. Vean la diferencia del piso que ya lavamos contra el piso que aún tienen oxidante. Miren, les recomiendo para todos los pisos de concreto estampado utilizar el sellador acrílico 35% sólidos marca Schaaf, alto brillo, alto desempeño. A este sellador le vamos a poner color integral rojo para darle un aspecto rojo de piedra natural. Una vez que ya lavamos todo nuestro piso, procedemos a calafatear. El calafateo es sellar nuestros cortes de dilatación para evitar que se filtre la humedad entre ellos, vayan a crecer plantas, vaya a debilitar nuestra junta. Es muy fácil el calafateo, como se fijan se pone cinta en ambos lados del corte, se ayudan con una cuña y se empieza a bajar el material. También en algunos casos donde los cortes son más profundos, se recomienda colocar cola de rata. Una vez terminado el proceso de calafateo, comenzamos a preparar nuestra tinta. Para ello nos ayudamos de una cubeta, le vaciamos un poco de sellador acrílico y nuestro color integral rojo al gusto. Aquí yo lo que quería era un rojo bastante intenso, por lo cual, para que se den una idea, aproximadamente a 15 litros de sellador acrílico, le puse 800 gramos de pigmento puro. Aquí lo estamos batiendo, hay que batirlo perfectamente bien. Bien batidito el color, comenzamos a aplicarlo para los estampados. Les recomiendo que utilicen un rodillo rugoso, de preferencia que no sean muy económicos, tampoco debe ser uno muy caro, pero que no despeluche y pues asobar el concreto. Y vean qué rojo logramos, un rojo muy bonito, muy parecido a la sangre de Pichón, a esa piedra, y que al momento de secar va a bajar el brillo, por lo cual le va a dar un efecto de una piedra muy, muy natural. Les recomiendo que lo apliquen a conciencia, lentamente. Es un trabajo artesanal, hay que disfrutar. Bien amigos, seguimos sobando el concreto, con nuestro sellador acrílico 35% sólidos, entintado con color integral. Hay mucha variedad de colores integrales, incluso pueden hacer mezclas entre sí para lograr algunos otros tonos. Y miren, ¿qué les digo? Una imagen vale más que mil palabras. ¿Qué les puedo decir yo? Vean la diferencia entre el piso sin sellador y el con sellador. Continuamos. Y pues, ¿qué les digo amigos? Miren qué bien se ve sellándolo a conciencia. Hay que sellarlo despacito y con buena letra. En este piso nos agarró la noche, porque como les dije, lo empezamos a aplicar ya tarde, y no tengo fotos del resultado final del día, pero la siguiente semana voy a ir para allá, para que vean el resultado final, ya seco después de varios días. Y bueno, yo me despido, los dejo que sigan disfrutando el proceso de sellado. Al final del video dejé un pequeño clip que tomé antes de irme, donde el piso ya estaba totalmente seco, pero aún así, aunque lo sientan seco, yo recomiendo que no lo pisen hasta al menos el día siguiente. Me despido, ya saben que estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario, y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!